Eje Cafetero Retrospectiva y Prospectiva del Desarrollo por Gonzalo Duque Escobar Manizales, octubre 17 de 2020 Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia La Eco-Región En la imagen, paisaje cafetero obra del maestro Luis Guillermo Vallejo Dice, para comprender los conflictos socioambientales y orientar la gestión del hábitat en la Eco-Región Eje Cafetero Resulta fundamental partir del derecho biocultural que ampara tanto a las comunidades como a los ecosistemas del territorio Esta ponencia que trata de las complejas y frágiles relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre las comunidades que lo habitan y los frágiles ecosistemas con su particular estructura ecológica de soporte y de los activos naturales y bienes culturales de la región subraya los desafíos que tenemos para hacer del territorio un constructo cultural bajo la siguiente premisa Un espacio geográfico en sí no es un territorio entendido este como una construcción social e histórica donde la cultura es el fruto de la interacción de dos sistemas complejos, el natural y el social Darle el carácter de sujeto a un territorio al evaluar y decidir las transformaciones socioambientales además de facilitar su comprensión previene la fragmentación de los ecosistemas y la desestructuración del tejido social de soporte para las comunidades que lo habitan El paisaje cultural cafetero como sistema de producción adaptado a las laderas del trópico andino los ríos Cauca y Magdalena con sus comunidades de pescadores y ecosistemas de tierra cálida y nuestros páramos y reservas forestales protectoras que se ubican entre los bosques andinos montano alto y el paisaje de glaciares como bienes patrimoniales son tres territorios diferenciados sujetos de derechos bioculturales y no simples espacios con valiosos recursos objeto de explotación para satisfacer los apetitos del mercado Sabemos que las dinámicas regionales de integración que deben pasar por proyectos para la conectividad regional y por resolver el modelo conflictivo de ocupación del suelo por ser fundamentales para hacer del paisaje cultural cafetero una opción de desarrollo y por resolver la amenaza del cambio climático en este deforestado territorio también obligan a un ordenamiento profundo del espacio rural y urbano con urbano y a buscar alianzas con municipios y departamentos vecinos que comparten una misma fortaleza La brecha de productividad que muestra el Producto Interno Bruto entre la ciudad y el campo y que explica los bajos ingresos rurales parte de la falta de políticas de ciencia y tecnología implicadas con la cultura para incorporar el conocimiento al agro como factor de producción al lado de la tierra, del trabajo y del capital Aún más, con sólo cuatro años de educación básica en el campo sumada a la grave problemática del transporte rural y a la ausencia institucional no se hace viable elevar la productividad rural Ver paisaje y región en la tierra del café Ver eje cafetero, construcción social e histórica del territorio El medio ambiente, imagen, aptitud y uso del suelo en la ecoregión cafetera al año 2002 según el sistema de información regional y alma mater Arriba usos potenciales del suelo desvirtiendo que más de la mitad del territorio es apto para bosques color verde oscuro y abajo los usos actuales en donde se advierte que cerca de la mitad está en potreros colores claros Dice En la ecoregión cafetera enclavada entre cordilleras y profundos valles intertropicales la gravedad de la deforestación se expresa en los conflictos y en el uso del suelo señalados por el sistema de información regional y alma matera del 2002 Mientras la superficie apta para poteres es del 4% del territorio hay coberturas en tal uso del 49% y aunque el potencial forestal de la ecoregión es del 54% solo hay bosques en el 19% del territorio Para no repetir el ecocidio de los valuales que en 200 años de 12 millones de hectáreas solo restan 50.000 O con los bosques secos del país que de una extensión de 9 millones de hectáreas solo resta el 8% según el Instituto Alexander von Humboldt debemos empezar por preservar los escasos relictos de dichas selvas húmedas que en Colombia llegaron a sumar 9,7 millones de hectáreas y de las que solo resta la cuarta parte o recuperar los bosques secos tropicales habrá que mitigar el riesgo frente a la amenaza antrópica mediante acciones judiciales efectivas y de protección, recuperación y adaptación al cambio climático En cuanto al patrimonio hidrológico y la regulación del agua de los 38 páramos de Colombia 3, Tatamá, Caramanta y el Parque Natural Nacional de los Nevados hacen parte de la ecoregión cafetera Se puede continuar con los bosques altoandinos ecosistemas donde la susceptibilidad de los movimientos en masa cobra su mayor expresión y también se ve la fuerte incidencia de procesos de potralización y degradación de laderas por usos conflictivos del suelo respecto al sistema subterráneo para la ecoregión además de las zonas de recarga de los complejos de páramos y bosques en las zonas altas cordilleranas sobresalen los sectores de El Roble y el Alto del Nudo y regiones como el Bosque de Florencia además de acuíferos como el Valle de Magdalena el Valle de Rizaralda la zona de Santágueda o la cuenca del río La Vieja con un potencial de agua subterránea que se asocia al glacis del Quindío el patrimonio hídrico más comprometido en la ecoregión es el de las cuencas de los ríos Chinchina o Tún, Consota y Quindío según Pérez y Arango al 2002 aunque también brillan por la contaminación con mercurio y cianuro la quebrada Marmato y por un índice de calidad de agua Ica, Malo el río Chinchina que vive una tragedia que empieza con la contaminación de la quebrada Manizales en el caso del departamento de Caldas se sabe que cuenta con un patrimonio hídrico excedentario susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos responsables en el oriente gracias a la cantidad de precipitaciones sin embargo otra es la situación al otro lado de la cordillera sobre el cañón del Cauca donde salgo los acuíferos de Santa Agueda y el valle de Risaralda el escenario de alto riesgo de sequía se acentúa entre Isra y La Pintada y por el carácter impermeable de las rocas en el deforestado y quebrado territorio y en cuanto al cambio climático para el fin del siglo según el IDEAM la temperatura del departamento de Caldas podría aumentar en 2,4 grados Celsius en promedio de acuerdo a los escenarios proyectados los principales aumentos se podrán presentar en la región magdalenense del departamento en donde la temperatura podría aumentar hasta en 2,5 grados Celsius sobre la temperatura actual de referencia y en precipitaciones Caldas solo presentará disminuciones de precipitaciones del 10% en el oriente aunque por las vertientes del Cauca se darán aumentos de entre un 20% en 2040 y hasta un 28% para el fin del siglo y de un 30% y 40% para fin del siglo entre Villamaría y Salamina sobre el pie cordillerano para Risaralda según el IDEAM a finales del siglo la temperatura podría presentar aumentos de hasta 2,4 grados Celsius en los valles de los afluentes del Cauca y un mayor incremento hacia el poniente en Pueblo Rico y Mistrató donde la temperatura subiría 2,6 grados Celsius adicionales en precipitaciones Risaralda podrá presentar aumentos importantes en promedio de hasta un 28% y entre 30% y 40% en Pereira Quinchía y Santuario en la cuenca del San Juan y en vecindades del Cauca se esperan los menores cambios de precipitación finalmente Quindío podrá presentar aumentos de temperatura sobre el valor actual en especial hacia el poniente Quimbaya Montenegro La Tebaida Armenia Circacha y Finlandia donde dicha variable podría incrementarse 2,3 grados Celsius y en cuanto a la precipitación el mayor aumento con un 24% se daría hacia el norte y noroccidente del Quindío en los municipios de Quimbaya y Finlandia según los escenarios modelados por el IDEA ver el ocaso del bosque andino y la selva tropical ver gestión del riesgo natural y el caso de Colombia Dinámicas ambientales y económicas eje cafetero Imagen con urbación y ciudad-región en la ecoregión cafetera CIR Alma-Marte La historia urbana de la región ha estado signada por desastres como la erupción de Ruiz en 1985 el terremoto del Quindío en 1999 y ahora las niñas 2007-2008 y 2010-2011 con su enorme impacto para nuestra conectividad vial y frágiles laderas y frágiles laderas del trópico andino y para el suministro de agua en Manizales si en la década del 60 se empieza a conformar una ciudad-región donde las frustraciones agravadas por el clientelismo sumadas a los sueños de liberales marginados y a las contradicciones de las bases cafeteras impulsan la segregación del Gran Caldas en 1966 para 1970 la distribución y desarrollo de pequeños poblados y veredas sobre la región cafetera resulta en conjunto importante y vigoroso tras décadas de beneficios explicados por una actividad agropecuaria gremialmente organizada en los últimos 25 años la población de las capitales ha crecido así 41% en Manizales 96% en Pereira y 60% en Armenia lo que muestra la asimetría en los niveles de conectividad y ubicación de los tres núcleos urbanos donde evidentemente gravita la ventaja de Pereira como centro de la conurbación en el mismo periodo Medellín ha crecido un 86% como referente inicialmente la economía de la región se centraba en el cultivo y producción del café producto gracias al cual floreció Manizales y aparecen las primeras industrias desde la creación de Caldas 1905 hasta la crisis del año 1929 periodo después del cual la economía se centraliza en Bogotá luego se da el advenimiento de las carreteras al tiempo que con el modelo keynesiano se fortalecen las instituciones y empresas del sector cafetero y posteriormente tras un marchitamiento económico viene otro periodo en el que se empiezan a fundar varias universidades y resurge la actividad industrial con dos momentos la creación de la CHEC 1944 y la erupción del RUIS 1985 ahora pese a que en los años 90 con la apertura económica asociada al modelo neoliberal se da un proceso de desindustrialización la actividad económica que se ha logrado mantener se soporta en productos como licores zapatos caucho chocolate metalurgia detergentes y jabones café trillado y envasado y últimamente en una actividad que ha repuntado con la banca los seguros el sofá la creación de centros de llamadas el desarrollo de servicios especializados y el fortalecimiento del turismo ver riesgo en zonas de montaña laderas inestables y amenaza volcánica ver manizales el futuro de la ciudad que ha pasado imagen PIB regional del eje cafetero entre 1976 y 2009 por departamento según Jorge Morales en 2013 se observa como Caldas que tenía la primacía y continúa con ella pero pasa el 2,9 al 1,6 Rizarala también pasa del 2,5 al 1,6 y quien dijo que tenía 1,6 ha caído a 0,8 o 0,9% de participación en el PIB nacional dice la participación del eje cafetero ha presentado dos cambios uno cuantitativo que se relaciona con su participación cada vez menor en el PIB nacional ya que si en los 70 contribuía al 7,1% en lo corrido del siglo a pesar de un crecimiento promedio anual del 2,9% por estar debajo del consolidado nacional ha pasado al 4,1 o 3,9% y otro cualitativo ya que si a finales del siglo XIX la actividad económica se soportó en el café que yo voy a representar entre el 20% y 25% del PIB regional entre 1950 y 75 o el 4,5% en promedio del 2001 al 2010 hoy la estructura de la economía regional depende del sector terciario donde se engloban las actividades relacionadas con servicios y comercio respecto a lo primero si en el periodo de 1985 2000 el PIB de la ley de cafetero alcanzó una participación promedio en el total nacional del 2,2% en Caldas del 1% en el Quindío y el 2,1% en Risaralda hoy esta es del 1,6% en Caldas punto 9 en el Quindío y 1,6% en Risaralda y respecto a los segundos y entre 1960 y 1975 la estructura del PIB regional cae del 38 al 25% en el sector primario extracción y obtención de materias primas es porque sube tanto en el sector secundario del 16 al 23% como también en el terciario del 47 al 50% y después de la desindustrialización consecuencia de 1 la apertura económica 2 la falta de competitividad de nuestras industrias precarias en prácticas de investigación y desarrollo habrá que tener en cuenta que mientras las industrias de manufacturas buscan ubicarse de cara a los mercados en los puertos por ejemplo las industrias de commodities donde tendríamos opciones se deben establecer al lado de la materia prima en lugares equipados de medios de transporte más eficientes provistos de energía y agua suficiente pregunto ¿qué ha pasado entonces? después del rompimiento del pacto de cuotas a finales de la década de los años 80 entre 1995 y 2001 el café en el Producto Interno Bruto Regional pasa del 12,6% al 6,4% siendo Quindío el más impactado al caer dicha participación del 17,3% al 4,5% y ya para el 2010 el sector baja 12 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto Regional cediándole paso a los servicios que aportarán el 54% tras ubicarse en el 25% la participación industrial pregunto ¿pero a qué ritmo crecemos? en el contexto nacional el eje cafetero ha perdido medio por ciento en la participación del PIB nacional desde el año 2000 posteriormente entre 2001 y 2010 la estructura del PIB por sectores y por departamentos en el eje cafetero es sector primario eje cafetero 13,5% así Caldas 13,5% Quindío 18,1% y Risaralda 11,1% sector secundario eje cafetero 25,4% así Caldas 28,1% Quindío 20,8% y Risaralda 24,9% y sector terciario eje cafetero 54,1% así Caldas 50,5% Quindío 56,5% y Risaralda 56,7% Así a precios corrientes de 2016 el PIB per cápita anual en el eje cafetero de 12,9 millones de pesos No obstante a precios constantes de 2005 en pesos el PIB del eje cafetero pasó de 12,1 millones en 2000 a 20,1 millones de pesos en 2016 presentando un crecimiento real del 66% en el periodo siendo las cuantías reales en Risaralda 81% en Caldas 65% y en Quindío 44% Tomando las cifras del PIB real a precios constantes de 2005 para 2016 Risaralda crece al 4,5% Quindío al 2,7% y Caldas al 1,8% por año ya en 2018 Caldas crece al 3,5% Quindío al 0,9% y Risaralda al 3,4% por año ver el desarrollo urbano y económico de Manizales PIB eje cafetero 2016 2018 aparece los perfiles departamentales a precios del 2018 comparado con la situación nacional en Caldas el predominio lo tiene comercio hoteles y reparaciones 17,2% seguido de administración pública y defensa 15,8% y luego industria manufacturera 11,9% en Quindío la primacía comercio hoteles y reparaciones 20,6% seguido de administración pública y defensa 17,9% y de agricultura y ganadería con 16,5% en Risaralda la primacía comercio hoteles y reparaciones 20,4% seguido de administración pública y defensa 16,3% y finalmente industria manufacturera 11,9% dice la contribución del eje cafetero la economía del país que se caracterizaba por la producción de café tras las diferentes crisis no solo del precio sino también de los grandes desastres relacionados con fenómenos naturales caso armero y el terremoto de 1999 aunque la industria mantiene una participación mediana a pesar de la apertura económica de los años 90 se ha diversificado con la participación de sectores como el turismo y los servicios con lo cual ahora contribuye con el 4% del PIB nacional si en 2019 Caldas y Risaralda crecieron 3,5% y 3,4% respecto al 2019 el resultado arrojado por Erick Indio solo llegó al 0,9% Construcción del territorio imagen con urbación del eje cafetero en mapa del paisaje cultural cafetero se observan las áreas conurbadas en el entorno de las capitales cafeteras dice al surgir en el siglo XIX una caficultura de pequeña superficie y alto efecto redistributivo del ingreso se acentúa y moldea el carácter definitivo del cafetero colombiano al crearse una sociedad igualitaria donde gravitan dos modos sociales diferentes de producción tanto para la explotación minera como para la agraria primero en la colonia con la minería soportada en la esclavitud que impera en la provincia del Cauca implementada en Quiebralomo en Chocó y en Barbacoas y la del minero independiente típica de la provincia de Antioquia que empieza en remedio se pasa por Santa Rosa de Osos posteriormente en el siglo XIX también son dos las formas de explotación agraria en dichos escenarios una de servidumbre propia de las grandes haciendas del estado del Cauca y otra de corte capitalista que surgen en la ruta de la colonización por el estado del sur de Antioquia cuando se establece el principio de la tierra para quien la trabaje no obstante el cafetero también se enriquece del aporte libre pensador del caucano de clase media fruto de una apertura cultural que lo orienta al comercio el payanesca al explotar el oro de Barbacoa recibía información de la capitanía de Panamá también obtenía información del reinasto del Perú por depender de Quito e informar de la nueva granada con quien finalmente comerciaba a finales del siglo XVI y principios del XVII cuando la nueva granada suministraba el 39% del oro del mundo y que el álomo era la mina más grande del orbe cerca del 50% de su producción se concentraba en el cauca donde se trabajaba casi en su totalidad por esclavo seguida de Antioquia con un 20% en la que el mayor aporte de la fuerza de trabajo proviene de los mineros independientes lo anterior explica porque apenas nace en 1717 con las reformas borbónicas que buscan hacer de América un proyecto rentable tardíamente se crea el Virreinato para la nueva granada y fortifica Cartagena de Indias las ricas minas de plata de Quiebralomo al Indes con su pía y de Echandía vecina a Marmato fueron descubiertas antes de 1789 pero el territorio en sí es además de pluridétnico multicultural el occidente minero de la ecoregión es una tierra de resguardos y negritudes una subregión panelera de curulaos con arquitectura de tapia pisada y vocación minera cuya historia se remonta a la colonia igualmente la región magdalenense de la ecoregión es una tierra de ranchos de hamacas de chinchorros de subiendas de bagrin y curos y bocachicos cuya historia pasa por la boga y los vapores y por la expedición botánica y cuya historia también parte de la colonia y ya en el siglo XIX con la colonización antioqueña se da el poblamiento de la zona cafetera propiamente dicha que la de las chivas el bareque de guagua los cables aéreos los cabros los trenes cafeteros el bambuco y la música de carrilera igualmente en épocas más recientes el poblamiento del corredor San Félix Murillo Ronsel Valles en la alta cordillera que tiene sus propios íconos en el cóndor el pasillo la ruana de Marulanda los caminos empalizados el bareque de tabla parada la palma de cera el pasillo y el sombrero aguadeño dada la problemática de la ecoregión si deseamos cerrar brechas además de incidir en el modelo educativo la clave está en la cultura la ciencia y la tecnología y en fortalecer la identidad cultural como factores clave para resolver la brecha de productividad e ingresos que sumen la pobreza a los medios rurales ver preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia periodos económicos imagen y corregión del eje cafetero en Colombia obsérvese las áreas conurbadas verde manizales en rojo pereira amarillo pereira pero también encontramos el área de Ibagué en morado y una situación de pueblos importantes en el norte del valle dice fundado manizales 1849 el poblado de barec y de caminos de riaría vive un primer periodo de economía de subsistencia y guerras civiles ya en los albores del siglo XX la aldea entra a un segundo periodo de acumulación gracias al café son los tiempos de los cables y ferrocarriles cafeteros sigue un tercer periodo de verdadero desarrollo económico el de los chipados y las chevas cuando se abren los caminos rurales para electrificar el campo y dotarlo de acueductos escuelas y puestos de salud posteriormente a partir de 1970 entramos a un cuarto periodo de crisis en el que palidecen los poblados cafeteros y el campo no solo por el deterioro de los términos de intercambio sino también por las derivaciones demográficas y ambientales de la revolución verde y tras palidece la sociedad industrial de ayer y haber desmontado el estado solidario nuestras ciudades capitales ahora más fragmentadas social y espacialmente han entrado un quinto periodo el de la globalización de la economía y de la cultura donde el protagonismo le corresponde al conocimiento según Antonio García Nosa entre 1913 y 1935 la producción del café en el Gran Caldas presenta un incremento del 539% gracias al apogeo de una nueva estructura productiva capitalista soportada en las pequeñas y medianas explotaciones cafetaleras de nuestra región cuya participación en la producción del café entre 1932 y 1970 por departamentos pasa del 29,5% al 26,8% si en 1932 Antioquia el Gran Caldas y el Valle del Cauca contribuían con el 57% de la producción nacional hoy el mapa cafetero colombiano no ha cambiado pues por extensión cafetera el orden es Huila 154.900 hectáreas eje cafetero 153.200 hectáreas Antioquia 131.000 hectáreas y Torima 117.200 hectáreas el origen del capital industrial de Colombia aunque en algunos casos parte de la propiedad de haciendas o de actividades especulativas asociadas al periodo de inflación de 1899 1902 fundamentalmente surge la producción y el mercado de café después de 1870 si hasta 1930 Manizales contaba con decenas de establecimientos fabriles como las trilladoras promovidas por don Manuel Mejia Jaramillo la Lúquer de 1906 la textilera Manizales 1919 Fosforo el Rey 1919 La Patria 1921 Tejido de Oriente 1929 que con la textilera Manizales da origen a única ese año el apogeo industrial de Caldas será desde la creación de la Cheque 1944 y la apertura de la vía en Magdalena 1939 hasta la segregación del Gran Caldas 1967 aunque se dará un repunte importante luego de la tragedia de Armero sin embargo aunque la actividad fabril se favorece con las exenciones y beneficios del decreto 3830 de 1985 y de la ley 44 de 1987 expedidos a raíz del desastre del Ruiz 1985 medidas que se traducen en la creación efectiva de 45 empresas importantes también decae tras la reforma del Estado 1991 al provocarse la desindustrialización de las capitales cafeteras como consecuencia de la apertura económica a raíz de lo anterior en los 90 la distribución del Producto Interno Bruto empieza a mostrar cambios estructurales como lo es el apogeo del sector terciario jalonado por la administración pública el comercio la hotelería y afines y según lo observado desde la bonanza cafetera 1975 hasta la última década cuando el sector primario reduce su participación en 12 puntos porcentuales ver el río Cauca en el desarrollo de la región retos y fortalezas imagen estructura ecológica del eje cafetero según el IDEAM se observa en color verde los corredores ambientales de la cordillera occidental de Colombia con las principales alturas por ejemplo el tatamayo y el caramanta e igualmente la cordillera central con el complejo volcánico Risto Lima en azul el corredor ambiental del río Cauca donde observamos la desembocadura del río La Vieja y del río Rizaralda corriendo o transitando o drenando en direcciones contrarias el primero hacia el norte el segundo hacia el sur para encontrarse en vecindades de la Virginia y Cartago dice pero hoy las capitales cafeteras se enfrentan retos complejos entre ellos en lo social la pérdida de valores la obsolescencia del modelo educativo la fragmentación social el desplazamiento intraurbano y la drogadicción en lo ambiental la expansión urbana la retificación del hábitat del deterioro de sus centros históricos la amenaza del cambio climático y la ineficiencia del modelo de movilidad en lo económico la desindustrialización y la informalidad la incapacidad para responder a las dinámicas urbanos regionales la problemática de la conectividad de la región y de la ciudad y la brecha de productividad que suma a los productores rurales en la pobreza y en lo institucional la pérdida de liderazgo la corrupción y el clientelismo la pérdida de confianza en el sector público y la privatización de la plusvalía urbana entre las fortalezas que tenemos además de una declaratoria del paisaje cultural cafetero por implementar también estarían el potencial cultural y carácter laborioso de la población y un territorio biodiverso con variedad geográfica y de recursos naturales existen factores históricos y antropológicos favorables a la cohesión y integración que se suman al conocimiento experto en los actores sociales ya no son los tiempos de la ciudad industrial de la primera mitad del siglo XX ahora las economías que siguen siendo fundamentalmente urbanas se han tercerizado al tiempo que las zonas rurales sobre el eje pereira armenia manizales desde los años 70 se ha urbanizado mientras el modelo urbano difuso se ha acentuado en el alba del desarrollo regional y primeras décadas del siglo XX la actividad agraria era la generadora del empleo en especial cuando explota la producción de café favorecida por una estructura productiva capitalista y el comercio exterior cerrando el siglo XIX el café representa dos terceras partes de las exportaciones colombianas y con el oro y los metales preciosos cerca del 90% del total posteriormente la actividad industrial hace lo propio aunque a mediados del siglo XX las industrias solían ser intensivas en mano de obra no calificada o en recursos naturales por dos actividades con una baja relación de capital físico versus personal entre tanto la producción de café en Colombia que entre 1950 y 1975 llegaba a los 6 millones de sacos y se concentraba en el eje cafetero se duplica al surgir como protagonistas Huila Cauca y Antioquia luego en los años 70 el sector terciario repunta sobre todo cerrando el siglo XX cuando las reformas del estado dan vía libre a la apertura económica y provocan la desindustrialización de estas capitales cafeteras actualmente el desempleo que ha sido el lastre para Pereira y Armenia cuyas tasas cerrando el año fueron 13,6 y 14,6% llegó al 9,6% en Maristales donde se mantiene en un dígito hacia el 2019 y 2018 ver ciencia, tecnología, cultura y ruralidad en Caldas cultura y turismo en Caldas revolución urbana imagen ciudad-resión del eje cafetero y área del paisaje cultural cafetero ubicada entre 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar mientras la urgencia de las megalópolis es volverse internacionalmente competitivas y manejar problemas de escala y la de los poblados menores articularse a un centro urbano de mayor nivel de importancia desarrollando una competencia específica la de las ciudades intermedias como Pereira y Manizales debe ser conurbarse para conformar una ciudad-región y no palidecer el eje cafetero podría convertir las ventajas comparativas territoriales en factores de competitividad conformando una ciudad-región soportada en un mercado de 1,8 millones de habitantes esto integrando el área metropolitana del centro-occidente ya legalmente constituida si se vincula a Santa Rosa de Cabal para tener 760.000 760.000 habitantes en Risaraldas y también Armenia consolida jurídicamente una conurbación de 490.000 habitantes para el mismo efecto y si la subregión centro-sur-caldense con 550.000 habitantes hace lo propio una oportunidad puede surgir de este nuevo modelo urbano dado que dicha figura a diferencia de una simple asociación de municipios descentraliza la infraestructura social y económica entre los municipios conurbados y en las zonas marginadas a su interior para lograr un sistema urbano más verde y más humano actualmente la ley de las áreas metropolitanas propicia una revolución territorial anticipada en Colombia al facilitar la descentralización y brindar mayor capacidad política y administrativa a las regiones en los territorios conurbados manteniendo los fundamentos de la autonomía municipal entre los asociados e incluso al definir los hechos metropolitanos y cambiar el concepto de municipio núcleo o metrópoli con criterios más amplios que el de una conurbación o asociación de municipios respetando la autonomía y generando equilibrios en la forma de construir y distribuir el poder y las oportunidades en el territorio urge entonces un nuevo desarrollo que a la luz de la ley 1625 de 2013 sobre área metropolitana permita resolver la integración de los municipios del potencial área metropolitana de Manizales abordando temas sustantivos como el agua las cuencas la inversión los servicios públicos y la movilidad además de la vocación de los entes territoriales y de la construcción de sinergias para la ciudad región como elementos clave para decidir sobre la asignación de las funciones metropolitanas y los usos del suelo también armenia calarca etcétera deberían avanzar en esa dirección por lo tanto entre los desafíos regionales y locales que deberán enfrentar nuestros planificadores está en estructural inicialmente las áreas metropolitanas abordando temas estratégicos para sus comarcas y priorizar los temas sustantivos para la gestión compartida en dicha integración tales como el agua las cuencas la movilidad los servicios públicos la inversión en infraestructura social y productiva y la vocación de los entes territoriales la gestión integral del desviergo y el manejo responsable del medio ambiente ver área metropolitana de Manizales propuestas económicas imagen ecoregión cafetera zonificación del agua se puede observar en color verde oscuro la zona de interés ambiental sobre el eje de la cordillera central y también en la zona del tatamá de la cordillera oriental colombiana dice en primer lugar potenciar el sector terciario donde la principal barrera podría ser el factor educativo dado que el nivel de escolaridad de nuestra población solo alcanza a superar los 4 años en la zona rural y los 10 años en la urbana dificultad para la cual el fortalecimiento de los programas de escuela nueva escuela activa urbana y universidad en el campo resultan claves a esto se sumaría la necesidad de avanzar hacia un modelo educativo que no solo priorice matemáticas ciencias y lenguaje sino también las humanidades del arte la música la cultura y la formación del cuerpo humano para desarrollar el talento humano y a futuro gracias a la necesaria expansión de las TICU y la red aún no cubre el territorio rural no solo se podrían crear más oportunidades para acceder a programas de formación superior desde la provincia sino también para la oferta de bienes y servicios desde dichos lugares mientras en Colombia el aporte del turismo al producto interno bruto en 2005 fue del 2,3% a nivel mundial ese aporte llegó al 10,6% generando uno de cada ocho empleos de conformidad con lo anterior se deben emprender las acciones para el desarrollo de la identidad cultural a partir de los íconos en que se soporta el paisaje cultural cafetero e implementar en el sector cafetero una política para que los productores rurales se sirvan de los beneficios sociales ambientales y económicos de dicha declaratoria de la UNESCO aún más pero dada la disrupción del modelo cafetero en la ecoregión para lograr su desarrollo rural y adaptarlo al cambio climático si es que nos decidimos por el rescate de las estructuras naturales simbólicas con sus elementos tangibles e intangibles conexos a la cultura y al ecosistema cafetero pregunto ¿por qué no declarar sujeto de derechos bioculturales el territorio del paisaje cultural cafetero para ordenar su recuperación bajo los preceptos de la declaratoria de la UNESCO si ayer arrasamos el sombrío e implementamos el monocultivo del café renunciando a la caficultura orgánica hoy para hacer viable el paisaje cultural cafetero debemos recuperar las estructuras naturales simbólicas de la caficultura tradicional generar capital social y humano y emplear a fondo la ciencia la tecnología y la cultura como medios para resolver la brecha de productividad para cerca de 700.000 habitantes rurales constituidos por campesinos indígenas pescadores y comunidades raizales de origen afro de los cuales cerca del 50% son cafeteros ahora para alcanzar masa crítica en la oferta turística además de inversiones en infraestructura en el sector y capacitación para la población potencialmente vinculada al sector el contexto deberá comprender toda la ecoregión desarrollando los respectivos íconos culturales para la identidad del territorio considerado como una región pluricultural ver dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero pcc estrategias imagen triángulo de oro de colombia y eje cafetero en el centro se observa el eje cafetero en medio de cali meñegin y bogotá pero también con un círculo de 200 kilómetros que pasa por buena aventura allí se comprende el 64% del producto interno bruto y cerca de 23 millones de colombianos que son cerca del 52% de la población del país dice además del transporte rural como un catalizador de la reducción de la pobreza del barrique como arquitectura vernácula de la salud del suelo y del agua del sombrío para la biodiversidad de las sanas costumbres presidió un cúmulo de elementos tanquibles e intanquibles de nuestro patrimonio cultural y natural la implementación del paisaje cultural cafetero en la ecoregión cafetera requiere de un aeropuerto equipado de una pista suficiente para operar aviones tipo jumbo con alcance mínimo de 5000 millas para poder acceder además de los mercados europeos y de Norteamérica y Sudamérica a los asiáticos de otro lado si bien hemos propuesto expandir la hidrovía en Magdalena hasta Neiva y el ferrocarril del pacífico por el corredor del Cauca integrando a Urabá como una aventura dado que lo anterior se relaciona con la industria pesada y la exportación de productos agrícolas como café pergamino y similares también la actividad productiva deberá contemplar una plataforma logística para el modo aéreo equipada de zona franca como motor de desarrollo pensada para la sociedad del conocimiento y no para la sociedad industrial de ayer en la que se centren los esfuerzos mancomunados de empresarios gobierno y academia para aprovechar las ventajas naturales y culturales de la ecoregión y la ciudad en la construcción de sinergias entre la nueva economía de las TIC y la economía verde con la economía del conocimiento pregunto ¿qué tal esa zona franca articulada a la plataforma logística de un aeropuerto del café con alcance transoceánico actuando de nodo aéreo sirviendo de bisagra entre las Américas y entre Asia, Oceanía y Europa esto es lo que hacen los aeropuertos de Turquía articulando Asia y Europa de conformidad con lo señalado con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles quien dice que un jumbo puede salir fletado desde Palestina hasta con 112.000 libras contra 83.000 libras que podría levantar desde el altiplano y 74.000 libras desde Río Negro entonces Aerocafé por estar en el centro del Triángulo de Oro de Colombia es parte sustantiva de la solución si se concibe como un aeropuerto con funciones low cost y de carga pesada funcionando en forma de red para complementar al Dorado y servir de atractor sobre Panamá Quito Caracas y demás aeropuertos del país para el efecto Manizales y el eje cafétero bajo ese enfoque nuevo deberán trazar una estrategia de promoción de la región que tenga como objetivo consolidar desarrollos estratégicos relacionados con dos áreas las tecnologías de información y computación TIC y la biotecnología verde blanca roja y transversal encontrando en cada área una empresa ancla como atractora y empleando la metodología de clúster para obtener ventajas asociativas y conformar masa crítica en las opciones haciendo el carácter biodiverso del territorio y el notable potencial de las instituciones científicas y universidades de la región cafetera una ventaja competitiva ver futuro de la ciudad caso Manizales Infraestructura 1 cruzando la cordillera imagen el ferrocarril cafetero y túnel comanda desde 42 kilómetros de longitud a 1250 metros sobre el nivel del mar proyecto trazado sobre las alternativas de Civiltech para el Instituto Nacional de Vía en línea negra el ferrocarril iría desde Perico en la Dorada hasta el kilómetro 41 sobre la cuenca del río cauca los carros irían por la carretera en línea roja para acceder al tren en ambos portales el túnel cruzaría por rocas estables de las granulitas existentes en la zona de Cerro Bravo esas rocas le dan autosoporte al túnel y explican por qué hay diferencias estructurales en costos y tiempo de ejecución entre el túnel de Río Negro y el túnel de la línea entre otros factores dice en ese contexto viene la pregunta y el plan maestro de transporte intermodal de Colombia 2015 2035 que uno por no definir los principales centros de gravedad de generación de carga en la región andina como lo son el altiplano 30% de la carga y 40% del PIB en el centro y el corredor del Cauca 40% de la carga y 30% del PIB para el occidente no identificó los corredores logísticos norte-sur por ambas cuencas de la región andina ni integró adecuadamente altiplano y corredor del Cauca entre sí y con los puertos pensando que el sistema carretero era suficiente para llegar a nuestros mares y dos en lugar de poner a competir ferrocarril y río a lo largo del Magdalena además de extender la hidrovía a Luila navegando el salto de onda debió integrar mediante el tren a Buenaventura con Urabá pero igualmente Colombia debe conectar mediante el tren las cuencas del Cauca y Magdalena y buscar la consolidación de un corredor logístico que partiendo del Orinoco y pasando por el altiplano y la Dorada a través de viaductos y túneles para una línea férrea por la Vare y ante el Lobo Guerrero llegue a Buenaventura en el marco de esta visión el ferrocarril cafetero cruzando la cordillera central de Colombia y el corredor logístico del río Cauca integrando Buenaventura con Urabá y con la hidrovía en Magdalena como su extensión es la clave para implementar un sistema intermodal de transporte de carga en la región andina del país que haga viable la salida hasta los mares la implementación y puesta en marcha de este proyecto y su complemento se podría financiar con la locomotora del carbón andino exportado a la cuenca del pacífico con el túnel Comandai de 42 kilómetros a 1250 metros sobre el nivel del mar conectando las cuencas de los ríos Huacaica en Caldas y Guarino en Tolima transitando por el norte de Cerro Grado se puede construir una línea ferroviaria de 150 kilómetros con pendiente máxima del 3% que cruce la cordillera central por las granaduritas estables del stock de Manizales lo que le garantizaría autosoporte al túnel este proyecto integraría la hidrovía en la dorada con el ferrocarril del pacífico en el kilómetro 41 no de los lugares donde se podrán desarrollar sendas plataformas logísticas dotadas de polígonos industriales y de zonas francas imagen de la propuesta de la Universidad Nacional y la Sociedad de Mejoras Públicas sobre el mapa de las opciones viables mariquita manizales diseñadas para el INVIAS ver Colombia transporte intermodal hidrovías y trenes infraestructurados la salida al mar imagen ferrocarril luraba cúpica hidrovía del atrato la izquierda y dinámicas del comercio y tráfico marítimo versus el producto interno bruto mundial a la derecha en la imagen de la izquierda se pueden observar en verde los parques naturales nacionales afectados por el ferrocarril chino que se propuso hace varios años la línea roja y también por la ubicación del puerto de Tribugá en la parte inferior en donde quedaríamos afectando una encenada y un parque natural nacional único en Colombia por tener un ambiente de ecosistema costero el ferrocarril verde que se propone es el ferrocarril verde no está desarticulado de Colombia como si lo estaría ese ferrocarril chino pero además al pasar por Vigila del Fuerte está superando el tapón del Darien y la zona inundable del Chocó que está a partir de lo que se conoce como Isla Grande en Vigila del Fuerte se concentra la mayor cantidad de pobladitos del Atrato en la parte derecha tenemos como el comercio mundial está creciendo muy por encima del PIB la línea roja está muy por encima de la línea negra y en medio de las dos aparece una línea azul que es el tráfico en embarcaciones mostrando que está creciendo el comercio pero el tráfico se está haciendo cada vez en embarcaciones mayores dice ante el hundimiento del proyecto del puerto de Itribugá que se pretende construir en una importante y frágil encenada y al margen del parque natural nacional de Utría comprometiendo su complejo y singular ecosistema selvático y costero por los daños ambientales y culturales que se ocasionaría al Chocó biogeográfico desde la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales hemos venido proponiendo la creación de un ferrocarril interoceánico para conectar los océanos Atlántico y Pacífico como complemento al canal de Panamá consideramos que 90 kilómetros al norte de Itribugá en el Pacífico colombiano se encuentra el Golfo de Cupica que ofrece una alternativa estructuralmente diferente a la de un puerto como el que se contempla ya que favorece un paso interoceánico más corto siempre y cuando se construye el ferrocarril verde Uraga Cupica complementado con la hidrovía del atrato cuya capacidad podría ser de 150 millones de toneladas por año como referente Panamá con su ampliación al pasar de 300 a 600 millones de toneladas anuales ha duplicado su capacidad si la comunidad que habita este estratégico territorio lo considera entonces a través de Cupica es posible articular los mares de Colombia mediante un ferrocarril interoceánico que avanzando por vigía del fuerte y pasando por Chigorodó llegaría al complejo portuario antioqueño proyecto que se complementaría con la hidrovía del atrato creemos que la construcción de un nuevo proyecto portuario en la región del Pacífico en lugar de desconocer los derechos bioculturales de este territorio biodiverso pluricultural y multietnico y de competir con los puertos de Buenaventura y Cartagena para prevenir un enclave y facilitar el desarrollo debe hacer socias a las comunidades locales propietarias de la tierra con lo cual se podría salvar una deuda histórica por lo anterior si se busca ofrecer un verdadero desarrollo que parta del enorme potencial pesquero del Pacífico colombiano se debería adoptar a la comunidad con plantas de procesamiento de mariscos y pescados sistemas de energía refrigeración y comunicaciones y de programas de formación y capacitación para generar decenas de miles de empleos dignos y emprendimientos locales en todo el andén pacífico lo que incluiría a Tumaco y sobre la viabilidad de la alternativa propuesta gracias a la ubicación geoestratégica del país habrá oportunidades para que Colombia construya un paso de cabotaje desde el complejo portuario antioqueño hasta Cupica en lugar de Tribugá nuestro país puede aprovechar las limitaciones del canal de Panamá cuyas exclusas deben reutilizar el 40% del agua y el hecho de que el comercio contenedorizado ha crecido en el largo plazo a tasas que varían entre 1,5 y 2 veces el PIB global ver ferrocarril interoceánico Urabá Cupica infraestructura 3 la hidrovía imagen vapor remontando los rápidos del salto de onda Tolima frente a alta luz de Puerto Bogotá en 1899 dice el río grande de la Magdalena es Colombia esta corriente que recorre a Colombia no solo ha garantizado la subsistencia de pueblos ribereños y dado soporte a ecosistemas vitales sino que también ha sido nuestro principal eje de desarrollo ambiental cultural económico social y demográfico si Colombia ha estado urgida de la hidrovía ya que no solo el 80% de la carga nacional y el 3% del comercio exterior se transporta por modo vial también el país debe entender que la precaria competitividad del transporte se explica por problemas logísticos y de carencias en infraestructura y por la inexistencia de un sistema intermodal de carga el objeto de la recuperación del Magdalena remontando el salto de onda y extendiéndole hidrovía hasta Neiva además de hacer que los poblados ribereños vuelvan a ser puertos o asentamientos de pescadores debe prevenir la sobreexpertación de la pesca y la madera y que se arrasen humedales para extender cultivos y actos ganaderos si queremos hacer de las comunidades y ecosistemas del territorio el principal objetivo del desarrollo y convertir el río en una hidrovía incluyente y ecológicamente funcional y sostenible la hidrovía con una reducción de los costos superior al 40% y movilizando 6 millones de toneladas en un horizonte moderado con el río operando al 100% del tiempo podría generar más de 100.000 empleos para Colombia además de conformidad con el estudio de extrabando las arterias según el BID año 2010 porcentualmente las exportaciones y las importaciones peserían cerca de 5 veces lo que se economice en el movimiento de las mercancías aún más según el plan maestro de transporte intermodal 2015-2035 una reducción del 1% en el costo al valor de los fletes puede aumentar las exportaciones entre 6 y 8 veces adicionalmente dicho desarrollo que produciría un incremento del PIB mayor al 1,2% de participación según la fundación y gala al contar en el Magdalena centro con transporte económico se podría duplicar el PIB caldense al incrementarse en otro 0,4% del PIB gracias a la disponibilidad de energía y agua suficiente para desarrollar las industrias químicas de base mineras del plan minero de caldas 2010-2016 elaborado por Gabriel Poveda Ramos si en la cuenca del Magdalena se genera el 30% de la carga de la región andina y el 40% del PIB y también en el occidente colombiano el 40% de la carga y el 30% del PIB es evidente que el territorio impactado por la hidrovía además de contemplar a Antioquia a Luila y al eje cafetero se extenderá con sus beneficios no solo al Meta sino también hasta el Valle del Cauca dado que desde allí la hidrovía podría competir con Panamá en la ruta al Atlántico ver magdaleneando desde el corazón de Colombia infraestructura 4 aeropuerto del café imagen así como se observa que India está más conectada con el Medio Oriente que con el sur y el este de Asia también vemos que América Latina está claramente dividida entre un clúster sudamericano y otro centroamericano ambos conectados con los Estados Unidos razón por la cual vemos que Colombia no está aprovechando su posición estratégica para articular Norteamérica con Sudamérica dice a continuación el desafío para el eje cafetero relacionado con el aeropuerto del café si se concibe el proyecto con pistas de 4.050 metros para que tenga alcance transoceánico como parte de un nodo aéreo para la región andina con funciones de complemento para el Matecaña y el Edén como la fórmula para hacer viable el paisaje cultural cafetero operando como aeropuerto low cost y de carga pesada con operaciones transoceánicas de alcance intercontinental y como nicho para una plataforma logística del modo aéreo de gran proyección en el eje cafetero dado que según la asociación de aviadores civiles un jumbo puede levantar 112.000 libras desde Aerocafé contra 83.000 desde el altiplano y 75.000 desde Río Negro el proyecto puede complementar al Dorado y al José María Córdoba funcionando en red desde el centro de las Américas y desde la región andina de Colombia al poder ofrecer economías para movilizar carga pesada y pasajeros a destinos lejanos de extenderse su pista podría operar aviones tipo jumbo desde el corazón del triángulo económico de Colombia no solo con alcance directo a Europa al cono sur y a Norteamérica sino también a Asia y Australia ofreciendo en ambos casos tarifas inferiores un 49% respecto a las de José María Córdoba de Río Negro y un 36% respecto a las de El Dorado mientras el principal aeropuerto de Panamá moviliza 14 millones de pasajeros al año los dos primeros de Ecuador movilizan cerca de 10 millones y los tres más importantes de Venezuela 11 millones contra 9,8 millones de pasajeros que moviliza el aeropuerto de Buenos Aires y 19,3 millones de Lima como nodos aéreos latinoamericanos sobresale México con 42 millones de pasajeros anuales el Dorado con 32 millones y Sao Pablo con 39 millones de pasajeros anuales entonces para que el sistema interactúe con Colombia sirviendo de nodo articulador a nivel intercontinental se requiere desarrollar un gran aeropuerto en Colombia que sirva de bisagra entre las Américas y entre Europa Asia y Oceanía complementando a el Dorado a modo de ilustración el aeropuerto de Atlanta con 5 pistas y 898 mil operaciones anuales por volumen de pasajeros aparece primero en el top mundial con 104 millones le sigue el aeropuerto de Pekín con 86 millones el de Los Ángeles con 81 millones y el de Dubái con 78 millones en Colombia el top 5 de pasajeros en 2015 lo encabeza el Dorado con 32 millones de usuarios sumados los viajeros con tiquete origen destino y los que ingresaron en tránsito segundo el José María Córdoba de Río Negro Antioquia 7 millones tercero el Alfonso Bonilla Aragón de Cali 5 cuarto el Rafael Núñez de Cartagena 3,9 y quinto el Ernesto Cortizo de Barranquilla 2,8 millones de pasajeros anuales gracias Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia programa de gestión cultural de la Universidad Nacional de Colombia documento para el curso de metodología de análisis de la realidad territorial Manizales octubre 17 de 2020 esta contraportada de la ecoregión cafetera en un territorio pluridénico y multicultural según el Museo Interactivo Samoja y la portada de los mundos de Samoja representando el territorio de la ecoregión cafetera en páginas también del Museo Interactivo Samoja Videoteca del Museo Interactivo Samoja Aerocafé ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y por qué? Agua y Clima en Colombia Albert Einstein en los 100 años de la teoría general de la relatividad Andén Pacífico Colombiano otro puerto Área Metropolitana de Manizales Aspectos Geofísicos de los Andes de Colombia Cambio Climático en Caldas Colombia Clima Las Heladas en Colombia Colombia Intermodal Hidrovías y Trenes Colombia por un desarrollo satelital Colombia Post-Covid ¿Qué hacer? Colombia Trópico Andino y Agua CTS Cultura y Ruralidad en Caldas Cultura y Astronomía Cultura y Turismo en Caldas Del Gran Caldas al Eje Cafetero Día Internacional de la Tierra Colombia Día Internacional del Medio Ambiente y el Universo Dinámicas del Clima Andino-Colombiano Eco-Región Cafetera y Bioturismo Eje Cafetero Cambio Climático y Vulnerabilidad Territorial El Cuidado El Cuidado de la Casa Común Agua y Clima en la Eco-Región Cafetera El Desarrollo Urbano y Económico de Manizales El Futuro de la Ciudad Caso Manizales El Pacífico Colombiano Tribugao Cupica El Río Cauca en el Desarrollo de la Región El Territorio Calderense un Constructo Cultural El Territorio del Río Grande de la Magdalena El Volcán y el Desastre de Armero Elementos de Astrofísica y Estrellas Francisco José de Caldas y Julio Garavito Armero Fundamentos de Ciencia Tecnología y Sociedad Gestión del Riesgo Natural en Colombia Gobernanza Forestal en la Eco-Región Andina Historia de la Astronomía Edad Media y Renacimiento La Astronomía en Colombia Perfil Histórico La Cormología de Stephen Hawking La Luna La Era del Trópico Andino Caso Manizales Las Cuatro Estaciones y el Cambio Climático Las Cuentas del Agua en Colombia Las Revoluciones Tecnológicas Manizales Un Diálogo con su Territorio Manizales Ciudad de los Ecoparques Mecánica Planetaria Minería en la Eco-Región del Eje Cafetero Navegando el Río Grande de la Magdalena Newton de Grecia el Renacimiento Nuestros Bosques de Niebla Colombia Participación de la Sociedad Civil en el Ordenamiento Territorial Paisaje Cultural Cafetero Dinámicas Institucionales El Territorio Plataformas Logísticas y Transporte Intermodal en Colombia Plusvalía Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial en Manizales Preservación Ambiental Hídrica del Paisaje Cultural Cafetero Requiem por la Reserva Florestal de Río Blanco Riesgo en Zonas de Montaña Laderas Inestables y Amenaza Volcánica Riesgo Sírmico los Terremotos y el Caso de Colombia Samógan en territorio de la Eco-Región Cafetera de Colombia Tiempo y Calendarios Tierra y Ruralidad en Colombia Tres Décadas del Hover Túnel de la Línea Un Pacto con la Sociedad y la Naturaleza Yuma y el Río de Colombia Impactando el Territorio Top de Libros Digitales UN más descargados Posteriormente aparecen cuatro páginas de bibliografía alrededor de 60 artículos La primera página la segunda página la tercera página y la cuarta página Muchas gracias